Yo soy el mono antioqueño de Carriel y de Peñillas Ando en busca de una negra que sea de barranquilla Para hacer la noche buena a lo paisa y sin dolor Y que tenga buena baila que yo tengo el vecedor Y que tenga buena baila que yo tengo el vecedor Ay con mañitica, con mañitica Y negra María Castilla Ay no me mueva mucho la baila Que derrama la natilla Con mañitica, con mañitica Con mañita por favor Ay no me mueva mucho la baila Que yo mueva el vecedor Yo necesito una negra que sea buena mujer Una negra parrandera que me sepa comprender Que baile por mi merengue al derecho y al revés Y que mueva la cadera como se debe mover Y que mueva la cadera como se debe mover Ay con mañitica, con mañitica Con mañitica, con mañitica Mi negra María Castilla Ay no me mueva mucho la baila Que derrama la natilla Con mañitica, con mañitica Con mañita por favor Ay no me mueva mucho la baila Que yo mueva el vecedor La víspera de año nuevo Yo la voy a festejar Haciendo la noche buena con la negra soledad Que negra tan parrandera Esa si sabe bailar Y revuelve la natilla hasta que nace cuajar Y revuelve la natilla hasta que nace cuajar Ay con mañitica, con mañitica Mi negra María Castilla Ay no me mueva mucho la baila Que derrama la natilla Con mañitica, con mañitica Con mañita por favor Ay no me mueva mucho la baila Que yo mueva el vecedor